bien listo excelente estamos entonces en la segunda parte de la sesión de la construcción de que es un servicio voy a compartir pantalla yo soy sus manos estamos completando el jam board y entonces voy a cerrar mi cámara mi audio y los escucho y nosotros escribimos en el chat ya hicimos la tarea lista en el chat y 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 lo otro es bueno nos quedan ocho minuticos y yo pido tres para contarles algo que quiero contarles vale complementando lo que lo que decía sobre la lo de la ficha técnica ahí lo lo más o sea adicional a eso es toda la información que podamos brindarle al cliente sobre el proceso productivo o sobre lo que hacemos es lo que va a servir para que el cliente se pongan los zapatos de la persona porque hablamos de que a veces uno le queda mal al cliente pero no es porque uno quiera sino porque existen y existen ciertos factores que uno no puede controlar ellos comentaban los maestros comentaban que por ejemplo los proveedores le quedaban mal porque hay cosas que pueden almacenar otras cosas que no pueden almacenar entonces por eso surgió la idea de la técnica que me parece súper válida y súper importante mis compañeros quieren continuar están callados lo otro que comentamos es que el tema el tema del tiempo es que el servicio abarca un antes un durante y un después sí que es como la preventa el momento de la venta y la posventa entonces es importante como tener claro qué es importante en cada paso para así poder diseñar el servicio que uno quiere dar bueno perfecto muchas gracias ahí queda toda la información en nuestro yamboa y todo el mundo tiene acceso a él yo voy a aprovechar estos minuticos que nos quedan para contarles dos cosas con relación a todo este tema de servicios y es una un evento que me sucedió el fin de semana con mis papás con mis papás porque resulta que en algún momento le mandamos hacer a elisabeth cuas es una vajilla de esas vajillas hermosas que ya hacen madera y por temas de la pandemia yo no pude entregársela en diciembre que tal vez era lo que habíamos pensado en diciembre y pensaba pues no le pusimos muchas ganas porque pues en realidad yo quería de alguna manera esperar a que mis papás y yo nos pudiéramos reunir así que no le hice mucha fuerza que sucediera de esa forma y efectivamente ahora que estoy en Bogotá pude ir a verme con mis papás y entregar ese regalo y cuando mi mamá empezó a destapar una ensaladera especial que elisabeth le envió mi mamá apenas la destapó y vio la corteza de la ensaladera mi mamá enseguida se transportó a su niñez y fue una emoción tal que empezó a o sea se le empezaron a guardar los ojos empezó a llorar y empezó a hablar de su niñez mi papá estaba súper emocionado cada cosa que destapaba decía que belleza aquí hay mente aquí hay alma aquí hay corazón aquí hay manos así que elisabeth nos brindaste a través de esos productos un momento maravilloso y quiero y quiero amarrar eso a que la artesanía genera una emocionalidad tal tan desbordante tan increíble que yo creo y estoy segura que en este momento desde esa tendencia que nos dijo Juan Carlos Santos Capa que vimos con algunas personas de aquí esa tendencia mundial sobre el tema de la artesanía como imaginario es una oportunidad para ustedes para que entre todos inspiremos a las personas a tener tiempo a esa a esa relación que hay entre la artesanía y el tiempo y a todos los demás valores que hay en la artesanía entonces no es que nosotros empecemos a tener redes sociales al ritmo que nos imponen los algoritmos de Instagram Facebook y demás creo que es momento de de agarrar lo que es esencial en la artesanía y poderlo transmitir y para mí eso es muy muy importante eso era lo que les quería compartir un reconocimiento estamos grabando así que es un reconocimiento a todos ustedes y hoy de manera especial a la maestra elisabeth cuases que nos brindó un momento maravilloso familiar muchas gracias Lili levantaste la mano si esta vez si fue a propósito muchísimas gracias escuchándote y esto aplica para el servicio en general de cualquier cosa es eso es experiencia es lo que los expertos llaman experiencia de compra cuál es la experiencia de compra de mis clientes a través del servicio podemos crear emociones sentimientos a favores o en contra del producto o de lo que yo estoy haciendo llámese artesanía o llámese otro producto mi invitación es a que cada uno piense cuáles son los sentimientos y las emociones que quieren generar en sus compradores a través de las cosas que ustedes hacen que son bellísimos en el grupo también hablamos que de pronto uno puede equivocarse equivocarse brindando el servicio y porque somos personas y porque no y porque no hay persona perfecta no hay empresa perfecta es como después yo puedo resarcir si la he embarrado o si yo me he equivocado en el caso de Lili pues fue todo lo contrario no hubo ninguna equivocación fue todo emoción y esas son las cosas que hay que rescatar para enamorar a los clientes así es que se enamoran a los clientes haciendo que sientan cosas buenas y bonitas por lo que uno hace gracias Lili nos queda menos de un minuto entonces pues espero que les haya gustado esta sesión y seguimos adelante en la construcción de servicios para la artesanía a través del experimento maestro haciendo la colección para este año entonces un beso un abrazo hasta luego muchas gracias y no sé si quieren hasta luego Lili felicitaciones gracias Lili gracias a todos y a todas que pasen buena noche que descansen un abrazo a todas feliz noche para todos que descansen todos buena noche para todos muchísimas gracias Lili gracias por esas palabras le agradezco mucho muchas gracias buenas noches para todos buenas noches para todos adiós chao gracias gracias Elizabeth un abrazote gracias gracias a usted gracias 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 Gracias.